Hola amigos, y seguimos aquí en la Casa Igual de Maracay para traerles todo lo que ocurrió esta noche en el Maracay Festival de la Ciudadana. A mi lado se encuentra la buenísima Municipalidad Internacional de 2011, un pueblo venezolano, y a mi amigo como está Blanca. Muy bien, gracias, y por tu felicidad. Buen noche aquí. Muy bien. Buen noche. Buen noche. Buen noche. Buen noche. Buen noche. Blanca, ¿cómo te preparas para esta noche? Buen noche. Bueno, a mi se le dan mucha emoción. Más que tener un marco, adrenalina. Porque yo pasé por todo lo que van a decir a las chicas hoy. Pasé la emoción que ellos tienen. Y nada, me gusta. También de backstage. Se hayan moviendo, se hayan editando, se hayan editando, se hayan editando, se hayan editando, se hayan editando. Blanca, comentanos. ¿Qué es que es una... que es una vaceta tuya como el favor? Bueno, ya he hecho un par de eventos, pero todo relacionado con su belleza o destino de moda. Me siento bastante cómoda porque todos los usuarios me conozco y que manejo. Entonces, me vamos a estar bien. Vamos a ver. Una que debemos vivir porque me presenta. En esta área. Quintita y dentro de mi poco escuchamos una buena noche por libro de la voz de Blanca. ¿Qué fue? No. Este... Blanca. Es una persona muy buena. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, me ha ido muy bien de moda. Es porque me emocionaron visitarme. Acabo de terminar mi carrera académica también. Bueno, me emocionaron a la licenciada en el Centro Mundial. Y nada. Yo creo que la profesora sí me lo voy a contar para que me decían hacer su vida. Porque aquí estoy en un espacio que yo lo puedo dar. Y nada. ¿Cómo es este corazoncito? ¿Qué? ¿Cómo está? Está bien. Ahorita está bien. Pero ya no he echado. Y bueno. Él siempre apoyó a él. Pero ya está pendiente de la señora de Dios. ¿Qué? Ay, qué es la boba. ¿Qué niños? ¿Todavía nada? No, todavía nada. Yo creo que de todo su tiempo. Nosotros estamos muy apresurados acá. Cada uno viviendo su etapa. Y... O sea, yo creo que de todo su tiempo estábamos apresurados acá. Nosotros estamos llevando un bocán. Blanca, ahora ya para terminar un mensaje. A todas esas chicas que te ven como una imagen, como una cosita. Bueno, eso. Que se sigan preparados. Tienen sus sueños. Trabajen por él. Bueno, así es. Yo me despido aquí de la Casa Italia Maracay con lo que dice Blanca. Hasta otra oportunidad. Gracias. Ay, gracias. Una foto con él. Una foto con él. Una foto con él. No, ya va. Yo quiero hacerle una foto con él. Como él.